Solo hace un día que las mascarillas ya no son obligatorias en interiores, salvo algunas excepciones, y hoy Asturias ha recomendado su uso en todos los espacios cerrados menos los colegios. Lo hace María Alonso porque han aumentado los casos. Pues sí, porque la entrada en vigor de la norma que retira la obligación de usar la mascarilla en la mayoría de los espacios interiores ha coincidido en Asturias con un empeoramiento de la situación epidemiológica. En dos o tres semanas hemos pasado de una situación de riesgo bajo a estar en riesgo alto, sobre todo por ingresos hospitalarios de personas mayores de 60 años. La mayoría no requieren cuidados intensivos, pero hay que tener en cuenta que más de la cuarta parte de la población asturiana ha cumplido ya los 60 y el gobierno del Principado apela a ese uso responsable que establece el decreto para pedir que sigamos protegiéndonos y protegiendo a los demás. También se toman medidas en Asturias para seguir incrementando los diagnósticos y propiciar aislamientos. El lunes va a entrar en vigor un nuevo sistema de vigilancia de las enfermedades infecciosas agudas y también se ha lanzado la recomendación al Ministerio de Sanidad de que propicie la vacunación de refuerzo la segunda dosis a las personas mayores de 80 años. Lo cierto es que todavía son muchos los que siguen usando la mascarilla, aunque ya no sea obligatoria. Unos por costumbre, otros por cautela, quizá algunos por presión social. Lo cierto es que es una situación que no ha pillado por sorpresa a los expertos en salud pública. Son obligatorias en casos contados y, sin embargo, las seguimos viendo hasta por la calle. Ha venido la gente de la Semana Santa y hay que mirar a ver los datos. Me la quito cuando el sitio amplió. Seguimos con ellas por precaución, pero también por presión social. Pues todavía hay gente que mira un poco mal, pero bueno. Parece que estás haciendo algo mal y realmente ya no hay que llevarla. Son reacciones que no sorprenden a los expertos. Porque llevamos muchos años utilizando ya mascarilla, entonces no va a cambiar de la mañana a la noche. Sanidad ha condicionado su retirada a que los números de casos graves sigan bajos. En este momento la ocupación en cuidados intensivos es inferior al 4%. Ahora que son voluntarias en interiores, conviene recordar, esta mascarilla, la quirúrgica, solo protege al resto. Con esta otra, con las tipo FFP2, protegemos al resto y también a nosotros mismos. Hay que llevarla siempre a mano porque en espacios cerrados de riesgo, es decir, con aglomeración de personas y poca ventilación, si hay alguien contagiado, la eficacia de las mascarillas va casi no la llevamos todos. Porque hay más aerosoles en ese lugar cerrado. Los cálculos es que hasta 25 horas puede tardar en contagiarte si todo el mundo lleva la FFP2. Si no la llevamos, el riesgo es de media hora. Como el virus sigue circulando, preocupa la aparición de nuevas variantes de la XE, una versión de Omicron. En España ya se han secuenciado cinco. La clave ahora está en averiguar si es más transmisible.